Bienvenidos a mi curso de Métodos Matemáticos. Hoy conversaremos sobre autovalores y autovectores. La agenda, veremos unas definiciones y sus consecuencias. Seguidamente, qué cosa es el polinomio característico, cómo se construye. Y vemos algunos casos de ese polinomio característico cuando tengo todas las raíces distintas o cuando tengo raíces repetidas. Seguidamente, vemos los autovalores y autovectores de matrices geníticas y matrices unitarias. Y finalizaremos con algún ejercicio para ver la claridad de lo que discutimos. Definiciones. Primero, que la ecuación de autovalores es una ecuación particular porque es una ecuación y podemos interpretarla que tiene dos incógnitas, los autovalores y los autovectores. O, puedes verlo como siempre se ha visto, que es una sola ecuación, pero lo que tengo como incógnita es una dupla de autovalores y autovectores. En general, los autovalores van a ser números complejos, pero pueden ser reales. Hay bonos con la solución de esa ecuación y fundamentalmente es, si yo logro definir, encuentro que hay K autovalores, esos K autovalores van a estar asociados a K autovectores y van a ser linealmente independientes, que por lo tanto van a formar base. Ese es un bono que tenemos con la solución. De lo que estamos hablando es que tenemos un espacio vectorial y puede ser el mismo espacio vectorial u otro espacio vectorial. un espacio vectorial funciona. Yo estoy... Eso es lo que está pasando. Tengo un operador o un operador que me envía vectores de B en B, pero la acción de ese operador es que me envía el mismo vector multiplicado por un número que lo voy a considerar su autovalor. El otro bono que tenemos es que la representación matricial de ese operador en la base de autovectores va a ser diagonal. Y eso es una gran, gran ventaja por cuanto esa es una simplificación de una representación matricial y como hemos visto, puede haber varias representaciones matriciales de un mismo operador en varias bases. Todas van a compartir la traza, todas van a compartir el determinante. Entonces, encontrar la representación más simple de un operador siempre es un bono muy, muy importante porque la más simple significa aquella que tiene el mayor número de ceros y cuando estamos operando con matrices, tener cero es una gran ventaja. Realmente, para yo demostrar que la representación matricial de mi operador en esa base de autovectores es diagonal, hago uso de una suposición que no es muy compleja, que yo en ese espacio vectorial, en el espacio vectorial que lo dibujé en B, en donde está un determinado vector, existe también una base que es ortonormal. Al yo definir esa base, sencillamente lo que estoy haciendo es que puedo representar, representar, fíjense, acá mi operador en esa base y luego mi autovector también expresado en esa base. Acto seguido, lo que tengo, porque lo que he proyectado es este vector, es este mismo vector y por lo tanto voy a tener este, y la ecuación matricial es la que sabemos de siempre que es, sencillamente esta. Bueno, entonces, yo fácilmente me doy cuenta que mi matriz, mi representación matricial del operador es proporcional a la matriz identidad proporcional y va a tener los vectores en la ecuación. En letra pura y dura es esto que está acá, en el otra eje de acá, y lo que estoy ahora haciendo es despejando mi ecuación y luego sacando el determinante. Cuando saco el determinante, lo que obtengo es el determinante de esta matriz y eso me conduce uno, a que ese polinomio, porque cuando ustedes resuelven el determinante lo que obtienen es un polinomio, ese polinomio que llamaremos el polinomio característico es independiente de la representación matricial del operador. Obvio, porque, como tengo distintas representaciones matriciales de un mismo operador, todas comparten el determinante. Yo estoy aquí sacando el determinante de esa resta. Si yo tengo un espacio n dimensional, o sea, tengo una base en ese espacio que tiene n vectores que son linealmente independientes, mi polinomio característico será de grado n. Y como es un polinomio de grado n, yo puedo tener varias cosas. Una, puedo tener n raíces reales distintas, en ese polinomio, puedo tener m raíces distintas, con m menor que n, y entonces hay k que se repiten, o k1, o k2, o k3, puede haber una multiplicidad en distintas raíces. Y eso es exactamente lo que estoy diciendo. Todavía un poco más preciso. Si yo tengo n raíces distintas, voy a tener n autovalores distintos. ¿Y cómo calculo esas raíces? A través de el polinomio característico. En donde yo lo he factorizado y tiene cada uno de los factores sus raíces, como en todo polinomio. Adicionalmente, ahora, ese operador va a ser diagonal. Ya lo vimos, allá arriba. Pero puede darse el caso que yo tenga una multiplicidad en varias raíces, al menos en una. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber una raíz que se va a repetir. Y entonces tengo m raíces distintas, con m menor que n, y el polinomio era de grado n. Y esta multiplicidad, ese grado de multiplicidad, me va a generar una serie de consecuencias privadas. El autovalor ese, que se repite, que tiene multiplicidad acá, va a poder estar asociado con k vectores. No sé si son linealmente independientes o no, eso es parte de lo que habrá que trabajar. Pero yo voy a tener un subespacio asociado a esa degeneración del autovalor. Es decir, mi autovalor va a tener una multiplicidad, va a repetirse varias veces, y al menos, si se repite, yo voy a poder asociar ese autovalor a k o menos de k vectores de ese autoespacio. Realmente lo que yo estoy haciendo es que ahora mi espacio viene acá, en ese lambda 1, en donde aquí hay varios vectores. Y el número máximo de vectores que yo puedo tener linealmente independiente en ese subespacio va a ser el grado de la multiplicidad, el grado de la degeneración del autovalor. Cuando estudiamos matrices vimos que había un par de matrices importantes, las hermíticas o autoajuntas y las unitarias. ¿Cuál es la consecuencia en términos de la ecuación de autovalores de esas dos matrices? Es muy fácil. En general, siempre se cumple esto. Es decir, cuando yo expreso mi ecuación de autovalores en una determinada base, en donde los u en este caso son los vectores, los autovectores de A, pues yo puedo expresar esa misma ecuación en términos de formas y luego resto. y cuando resto tengo dos casos. Si A es hermítico, es decir, A igual a dada, A igual al adjunto, y los autovalores son distintos, necesariamente los ues, los autovectores son ortogonales. Aquí sí. Es decir, para matrices hermíticas con autovalores distintos, necesariamente mis autovectores son ortogonales. si ahora los autovectores son los mismos, es decir, si esto da un número, como del lado de acá yo estoy diciendo que esto es cero, eso significa que esto es cero. Y si eso es cero, lo que estoy diciendo, lo que estoy recalcando es que los autovalores necesariamente son reales. Y el caso unitario, el caso unitario es todavía más bonito porque en el caso unitario yo estoy suponiendo la definición de un operador unitario es que su adjunto es el inverso. Cuando eso ocurre, lo que tengo es este caso y ahí necesariamente llego a que el módulo de mis autovalores va a ser uno o una función exponencial compleja que es la que lo que estoy haciendo. Bien, redondeando la idea, ¿qué presentamos en esta clase? En esta clase presentamos que la ecuación de autovalores es muy particular, es una ecuación con dos incógnitas o una ecuación con una incógnita obvia. que los autovectores para autovalores distintos son linealmente independientes, que la representación matricial en esa base de autovectores es diagonal con los autovalores en la diagonal. Que los autovalores y obviamente después los autovectores se calculan a partir de el polinomio característico y que ese polinomio característico puede tener todas las raíces reales y distintas o puede tener raíces repetidas. Y que esas raíces repetidas generan un autoespacio en donde hay varios vectores linealmente independientes asociados con ese autovalor. para la discusión quedan esos problemas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.